Se acerca nueva información por parte de Konami, la cual podría confirmarnos los primeros personajes del mundo de Sexal. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings. Y muchos de ustedes ya me han estado pidiendo que diga mi teoría de qué personajes van a salir al principio en el mundo de Sexal. Así que hoy vamos a ver eso, pero primero vamos a darle información que es segura, que no es una teoría. Y es acerca del Tokyo Game Show de este año. Así como todos los años, Konami tiene una pequeña sección en este show en donde presenta varias cosas de sus juegos, entre ellos The Duelings. En esta ocasión también lo va a hacer, ya está confirmado, incluso ya tienen programado en su canal de YouTube el directo. Esto va a ser para el día 26 de septiembre a las 6 de la mañana de México, creo que cae en sábado. De todas maneras, les estaré dejando el enlace oficial de Konami para que ustedes se metan y ahí puedan ponerle al enlace de YouTube un recordatorio. También para que ustedes puedan ver la hora exacta en su país, en la cual va a ser este directo precisamente. Recuerden, como siempre, vamos a estar aquí en el canal, en directo, viendo este directo, el Inceptions de directos. Para ver de primera mano lo que se venga aquí. El año pasado, en este show, lo que mostraron fueron el trailer de DSOD y también algunos de los personajes que iban a venir al principio. Si no me recuerdo, había una imagen donde venía Sera, Kaiba y Mokuba. Mokuba, obviamente Sera no fue un personaje desbloqueable, sino hasta después. Pero ahí nos hicieron un pequeño teaser de que, oye, van a ser nada más tres personajes, vete preparando. Y al final el tercer personaje acabó siendo Scott. Pero bueno, en esta ocasión no sabemos si van a sacar el trailer desde antes, si van a sacarlo hasta esa fecha. Por el hecho que prácticamente ya sabemos que el día 29 estaría saliendo este nuevo mundo. Esperemos que nos den un poquito más de información desde antes de esto. Pero bueno, habrá que esperar a ver. Y ahora sí nos pasamos a lo que serían mis teorías de qué personajes podrían llegar desde un principio. A diferencia de DSOD, Sexalt tiene muchísimos personajes y varios de ellos cumplen las condiciones como para que sean desbloqueables. Así que los invito a ustedes a también discutir qué personajes creen que van a venir al principio o en los primeros eventos. Ahí les pueden ir dejando en la caja de comentarios. También pongan sus razones y las cartas que creen que vayan a traer desde un principio. Y bueno, el primer personaje creo que es el más obvio, Yuma. Es el único que tenemos 100% seguro de que tiene que ser en el momento de que se desbloquea el mundo que vamos a obtener a este nuevo personaje. La única duda es, ¿va a traer Utopía? ¿No va a traer Utopía? Pero ya sabemos que en el mundo de 5DS lo que hicieron con todos los monstruos insignias fue meterlos en cajas. Entonces lo más probable es que también pase lo mismo en este mundo. Especialmente para los que tienen monstruos X, Y, Y, Z genéricos, que es el caso de Utopía. Pero bueno, digan ustedes qué opinan en los comentarios si creen o no creen que ya vayan a poner a los monstruos insignia como cartas de recompensas, cartas de bloqueos o si sigan con cartas en caja. Pero ahora pasamos al segundo personaje, Kotori. Creo que es lo más sencillo de deducir. Hasta el momento no he visto ningún solo duelo en donde voy por Sexal. Pero creo que en la segunda parte de Sexal es cuando Kotori empieza a tener duelos. Entonces va a ser como estilo Thea de que casi no hay información de un deck de ella. Pero sí hay un poco de. Y bueno, investigando un poco en los demás juegos que han salido y que está el personaje de Kotori. He visto que usa las cartas de los agentes. Desgraciadamente los agentes ya están dentro del juego. Pero hay otras cartas que tiene Kotori que son hadas. Y pueden ponerle siempre hadas genéricas. Una de las hadas que ella usa es Little Feiry. Esta fácilmente, como es un monstruo común y corriente, bueno, un monstruo de efecto, pues, podrían ponérsela. No hay ningún problema. Y lo mejor de todo es que la carta te sirve para hacer sincros y para hacer X, Y, Z. Entonces va bien. Supondría yo que o la da como SR o la da como la su UR emblemática de su deck. Pero también tiene un monstruo XYZ. Que es el Fady Cheer Girl. La chicada porrista. Este no es un monstruo genérico. Por lo tanto, también podría ser que lo dé. Estas dos monstruos de nivel 4 que sean hadas. Precisamente el anterior monstruo se puede convertir en nivel 4. Entonces, podríamos usar a esta para el XYZ. Ahí arrependerá de Konami. Igual podría ser que esta carta nos la dé en la primera minicaja. Ya que te sirve muy bien para acelerar el deck. Pero bueno, a ver qué hace Konami con él. Luego nos pasamos al tercer personaje. Tetsuo o Bronc, como le quieran decir. Este personaje es uno de los amigos de Yuma. Es prácticamente como el Joy, pero tiene un poco menos de duelos. O bueno, por lo menos hasta el momento. Creo que en la segunda temporada es donde ahora tiene más duelos. De nuevo, así como Kotori. Y su monstruo insignia es Team Archeduke. Este también es genérico, pero necesitas tres monstruos nivel 4 en lugar de nada más dos. Por lo tanto, ya se vuelve un poco más costoso, digamos. Y lo único que hace es cambiar la posición de batalla de un monstruo. Ojo, no los voltea boca abajo. Eso quiere decir, si tienen un monstruo en modo de ataque y quieres impedir que active su efecto. No lo puedes poner boca abajo antes de que active. Si no, nada más se pone en modo de defensa, así que todavía puede activar su efecto. Entonces, pues, dale a la batalla. Igual, fácilmente podría ver que nos la regalen cuando se desbloquea el personaje en su deck inicial. Pero de una forma, si Konami sigue haciendo lo de 5DS, podrían ponerlo en la primera minicaja o de relleno en la caja grande también. Y a partir de aquí ya son tres personajes. Ya no sabemos si nos van a dar, como siempre, cinco o si van a hacer lo mismo que con DSOD. Tres personajes nada más. Yo enfriaría que sí van a ser los cinco. Siempre hemos dicho que DSOD es especial por el hecho de que no hay casi personajes. Y por eso tuvieron que nada más darnos tres para guardarse unos cuantos y no terminárselos todos de Halo, ¿verdad? Entonces, yo definiría que sí vamos a tener cinco personajes desde el lanzamiento de este mundo. Así que vamos a ver unos personajes más. Número cuatro, Shark. Shark es uno de los personajes emblemáticos de esta serie. Entonces, sí o sí debe venir en algún punto. Lo único es saber si va a venir al principio o si él será el primer personaje de evento. ¿Por qué lo digo? Por el hecho de que siempre el primer personaje de evento es el primer enemigo. Siempre el primer capítulo, el protagonista tiene un duelo con algún personaje. Aiden tuvo duelo con Crowler. Y Crowler fue el primer personaje de evento en el mundo de GX. Entonces, Yusei, en el primer capítulo, tuvo duelo con Tetsutruch, el oficial. Y fue el primer personaje de evento en ese mundo. Y Yuma, en el primero y segundo capítulo, tiene un duelo con Shark. Por lo tanto, cumple esto. Entonces, podría ser que este sea nuestro primer evento. Pero también, Shark es como si fuera nuestro Crow de 5DS. O nuestro Chas de GX. Los cuales ambos estuvieron desde un principio. Nada más que estaban como personajes secretos, digamos. Tenías que cumplir una misión para poderlos desbloquear. Entonces, aquí entra en dos categorías Shark. Así que se vuelve un personaje un poco difícil de predecir cuándo va a salir. Pero eso sí, tiene que ser de los primeritos. Ya sea iniciales o primer evento. Y bueno, como cartas de insignia, la verdad es que él tiene muchísimas cartas. Aquí estoy poniendo la primera que prácticamente se vio de él. Aunque también creo que en el mismo primer duelo saca un número. Que ni siquiera tiene nada que ver con él. Pero, pues, saca un número por ahí. Creo que era el número 17. Entonces, aquí puede ser que nos den desde un inicio a Shark. Y luego, en la segunda caja grande, nos den más soporte de él. Aunque también, si es personaje desbloqueable, saldría poquitito antes de que saliera la segunda caja. E igual, quedaría perfecto para dar más soporte de agua y darle más soporte a Shark. Y bueno, digo que la segunda caja grande, porque casi siempre la segunda caja grande es para ese tipo de personaje. O por lo menos, eso fue lo que vimos con 5DS. Fue la caja de Black Wings. Entonces, aquí supondría que vendría caja de agua. Y bueno, ¿quién podría ser en lugar de Shark para el primer evento? Porque si no existiera ninguno, pues, obviamente, ya sería seguro que Shark fuera el primer evento. Pues, tenemos al Flip Turner. Yo sé, muchos van a decir, ¿qué pedo con este? Este es básicamente el Weevil de la generación sexual. Este, al igual que, pues, los primeros personajes que salen en el primer evento, era un villano. Bueno, entre comillas, villano. Y luego se convierte en parte del grupo, algo recurrente de la serie. No lo siento tanto como el primer personaje de evento, pero igual, podría ser. Y si no es así, podría ocupar el puesto número 4 como personaje de lo que hable desde un principio. Digo, yo sé, igual, no es un personaje tan guau, pero creo que es alguien que tiene un poco más de duelos a comparación a otros personajes. Y bueno, este personaje usa muchos monstruos de volteo. De hecho, por eso su nombre es Flip. Casi todo su deck es de volteo, excepto por el monstruo insignia, entre comillas, que le dan al principio. Este es el Baby Tiragón. ¿Verdad? No creo que se lo metan como insignia. Esto fue más como un relleno, más que nada. Siento que van a ser más monstruos comunes y corrientes. Y por eso mismo, como no tiene en sí un monstruo Xyz que pueda usar, o por lo menos no que sepa hasta el momento. Dejen en los comentarios si es que sí tiene. Pues yo creo que fácilmente lo pueden meter. Nada más ponen varios monstruos comunes y corrientes de efectos de volteo y listo. Ya tenemos un personaje y que no tienen que pensarle tanto. Y como quinto personaje, aquí podría ser uno de dos. Bueno, estos son los que creo más que podrían salir. Caswell y Kathy. Los dos también tienen unos cuantos duelitos. Pero el que considero más a salir es Kathy, la gata. Eso es también por el hecho de que es otro personaje mujer. Ya siempre quieren equilibrar un poco. Siempre quieren poner tres hombres y dos mujeres desde el primer día. Para que se vea una representación femenina. Eso excepto en GX por el hecho de que no existen. De hecho, investigué personajes de GX y prácticamente nada me salían Alexis y Blair. Y ahí en fuera, pues eran personajes muy secundarios. Mientras que si investigas 5DS y Sextal, ahí se te aparecen varios personajes femeninos. Pero bueno. Al final, esto es una teoría. Como carta insignia, tiene la Catgirl Magician. Igual es un monstruo genérico. Igual podrían meterlo en alguna mini caja para rellenarlo. Y así hacer como los de 5DS y las primeras cuatro cajas. Los grandes y los pequeñas incluían monstruos de los personajes que venían justamente desde un principio. Entonces, ya con esto tendríamos a nuestros cinco personajes. Pero debido a las últimas noticias que salieron de lo del daño. Es posible que metan, en lugar de Kathy como personaje femenino, a Anna Kaboom. Este personaje sale después en la serie. Entonces, por eso es que no creo que venga desde un principio. Sale en la primera temporada. Pero básicamente podemos dividir la primera temporada en la temporada introductoria. Que son todos personajes que vimos anteriormente. Y en el primer torneo, que es aquí donde vemos a Anna. Pero bueno, la razón por la que lo mencionamos es por esta carta. Esta carta es la carta insignia de Anna. Y precisamente es una carta que sí o sí se va a ver afectado por los cambios de reglas que vimos hace unos días. La carta, cada vez que quitas un material XYZ de ella, haces dos mil de daño al oponente. Fácilmente, dos turnos eliminas al oponente con una sola carta. Ahora, ojo, lo único malo de esta carta es que son puros monstruos de nivel 10. Entonces, es un poco difícil de sacar. Pero, sí es posible sacarlo. De hecho, no sé si Dark Lord tiene varios monstruos de nivel 10 como para sacarlo rápidamente. Si es así, ya tenemos un deck. Pero bueno, ya a la mitad, ya serían mil. Ya serían cuatro turnos. O dos turnos, pero tendrías que tener a dos de estas cartas en el campo. Haciéndolo un poquito más complejo. Pero bueno, lo que sí es que es casi seguro que este personaje va a llegar. Ya que es una presencia femenina. Y que muchos, muchos van a querer que salga este personaje. Así que, aunque no salga al principio, seguramente lo vamos a ver en algún futuro. Tal vez para abril, mayo. Y seguramente muchos van a estar preguntando. Oye, ¿por qué no incluiste a Astral como uno de los primeros personajes a salir en tu teoría? Bueno, esto es porque es un espíritu. Y seguramente también va a traer varias cartas de Yuma. Pues lo más probable es que Konami se lo quiera guardar para después. Dependiendo de cómo se esté moviendo el nuevo mundo. De hecho, lo comparo mucho con Yubel. Que salió hasta mucho después. Yo sé, Yubel es de la tercera temporada. Deberíamos de estarlo comparando más bien con Yugi Moto y Yami Yugi. Pero recuerden, también, en el mundo de Duel Monsters. El primer mundo de Yami Yugi fue personaje de inicio. Pero Yugi Moto fue el segundo evento. Por lo tanto, sea como sea, siempre se han guardado a la otra mitad del personaje para después. Entonces, creo que es lo más probable que no llegue a Astral en un principio. Lo que sí podría hacer es que llegara como primer evento. De hecho, veo más a Astral que al Weevil. Eso quiere decir, mi primera opción como primer evento es Shark, luego Astral y luego el Flip Turner, el Weevil de la generación. Pero bueno, creo que ahí Konami verá bien cómo se está moviendo el mundo. Y ya va a decir, ok, sí, le vamos a dar a Astral para que traiga más soporte de Yuma. Y otro personaje que, obviamente, todo el mundo va a estar preguntando es Kait, o Kaito. Otro personaje que es seguro a salir, pero que es seguro a no salir en un principio. De hecho, este es prácticamente el Jack Atlas o el Zane de esta generación. Y ambos salieron en enero. Por lo tanto, podemos inferir que Kaito va a salir en enero también. Y bueno, este es el monstruo insignia de Kaito. No sabemos si nos lo van a dar al desbloquear a Kaito o si va a venir en alguna cajita cerca del desbloqueo de Kaito. Digo, aun cuando no es un Exis, es un monstruo bueno. Y bueno, hasta aquí llegan mis teorías. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Díganme quiénes creen que van a ser los personajes a salir en un principio. Y les recuerdo que abajo en la descripción tienen el enlace de Konami para lo que es el Tokyo Game Show, su información. Seguramente nos estarán confirmando algunas cuantas cositas y veremos el trailer. Ahora sí me despido. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!